¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa y que tú sanes mi familia. Señor, mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor, provocada por mamá, provocada por papá, Señor. Y hoy vengo ante ti, Señor, porque solamente tú puedes, solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús. ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado, Jesús. Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor. Mira, Señor, el día que nací entre al mundo llorando, Señor. Mira, Señor, mi infancia toda mi vida, Señor. Y sana, sana mi familia, Señor, y sana, sana mi familia, Señor, mi Dios. Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios. ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios! ¡Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios! Vengo ante ti, Señor, con esta petición, porque no tengo a dónde ir, porque solamente tú eres Dios y tú puedes hacer las cosas imposibles, posible, Señor. Por eso vengo con mi corazón, por eso vengo con mi corazón, por eso vengo con mi corazón y mis manos a pedirte, Señor, que por favor, tú sana, sana mi familia, Señor, mi Dios. ¡Sana mi familia, sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor, mi Dios! Mira, Señor, las heridas, Señor, que no podemos controlarlas, Señor. Mira las cosas, Señor, que nos han aumentado, las cosas que nos han dividido, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más, por el honor de la sangre derramada en la cruz, por el honor de tu nombre, Señor, que tú sane mi familia. Para la gloria de tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, Jesús. ¡Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios! ¡Sana mi familia, sana mi familia, Señor, mi Dios! Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón. Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia y disponernos a empezar una vida nueva. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme. ¡Sana! ¡Sana mi familia, Señor, hoy quiero vivir! ¡Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz! ¡Sáname, Señor, líbrame del mal, toca mi corazón para alcanzar la santidad! Señor Jesús, con humildad, nos presentamos ante ti, ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. ¡Sáname, Señor, hoy quiero vivir! ¡Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz! Sáname Señor, líbrame del mar, toca mi corazón para alcanzar la santidad. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Es mirar a través de tus ojos, Jesús. Contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste. Triunfaste. Y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al besarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos te esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al dejarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Hoy he vuelto madre a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Querida dez 사랑. ¡Gracias! Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Tenemos la esperanza De que cuando un día se pase lista De que cuando un día se pase lista arriba en el cielo Podamos responder ¡Gracias! 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 Y nuestras obras se hacen ya Y que se ha pasado lista allí la está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus celestial hogar Y que se ha pasado lista allí la está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Quédate Señor Que anochece Quédate Señor Quédate Quédate Señor Que anochece Quédate Señor Quédate 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 El camino es largo y oscuro Señor Señor, en ti yo confío, porque tengo sed de ti, Señor, y hambre de tu trigo. Quédate, Señor, que anochece, quédate, Señor, quédate. Quédate, Señor, que anochece, quédate, Señor, quédate. Eres manantia de agua viva, Señor, eres mi alimento. Tú eres el camino, verdad y vida, Señor, eres mi alegría. Solo en ti hay amor, bondad y luz, Señor. Señor, eres mi consuelo, eres tú mi fuerza, mi roca y mi apoyo. Eres mi amor, quédate, Señor. Eres mi amor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate. Eres mi amor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate. ottenidos en tu âmbเถ口, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate. eres mi amor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quédate, quédate anochecer, quédate, quédate Señor, quédate. Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo. Jesús, 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 hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que vea Señor, que se haga conforme tú crees? Algo está pasando en este lugar. Alguien que camina entre la multitud, se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que se habla a los mudos, el que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. El que da la voz. A los ciegos, el que hace hablar, a los nudos, el que opera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte No me mueve el infierno tan temido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves Señor y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Te quisiera. Gracias por ver el video. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María. 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 Hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. 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 Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, ave María. Ave María, Ave María. Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha vuelto puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Jesús mi amor El tiempo se alienta ante tu amor Se siente su Espíritu mi amor Y eres santo Señor Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Tan cierto como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha vuelto puede oír Jesús mi Salvador Jesús está aquí Me postre Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha vuelto puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu está aquí Y llena la paz de la Tierra Se siente su presencia entre nosotros Por su sopla En el cielo salienta y salienta Y grita hoy Se siente su Espíritu de amor Eres tres veces santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo eres Mi corazón solo sabe decir Si no me das Pero no me das No me das No me das Siento como en la mañana se levanta el sol Si no me das No me das No me das No me das Solo sabe decir Dame tu mano, toma mi mano, Dame tu mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, Dame tu mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, Dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, Porque contigo, nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, Tú, mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, Tú, mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, Guíame, tú tienes la dirección, Tómame, conoces mi corazón y lo que soy, Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Mi lágrima ni lo que soy que quieras. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Y en Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorador. Señor, yo quiero adorador. Quiero entregarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. 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 Siempre se lo agradece, bendito seas Al pensar en Dios mío Dale gracias a Jesús en todas las cosas En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se aturba de emoción Dilo Pues no encuentro las palabras Cómo expresarlo Cómo expresarte Mi Cristo Dilo El agradecimiento que hay para ti Dale gracias El agradecimiento ante mi corazón Tanto de alegría Me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado El agradecimiento Le sirvo a mi Señor El agradecimiento hay en ti Señor Queremos darte gracias Por lo que has hecho en nuestras vidas Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas En este momento El Señor pone en mi corazón que te diga hermano, hermana Él sabía que estarías necesitado de él Por eso ha inspirado estas palabras Por eso ha inspirado este canto Somos solamente siervos inútiles Que hemos hecho lo que teníamos que hacer Dios Dios ha obrado en tu vida Dios ha obrado en tu corazón Bendito seas Démosle gracias todos juntos ahí donde estás Dilo Al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas Dilo En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se turba de emoción Pues Pues no encuentro las palabras Como expresarte Mi Cristo El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Un canto de alegría Me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Que en agradecimiento Me sirva mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Un canto de alegría Me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Jesús Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios 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 Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Cu bona fíritu de Dios Lléname, lléname Haya de madre Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a vivir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. 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 A orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. A orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. En tu hombro, Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. El amor es la palabra limpia que hace vivir. Es el fruto de la tierra buena y es sufrir. Es decirle al hermano pobre, solo no estás. No dejes que pase un tiempo sin más. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es el regalo eterno que nos da Dios. Es tener el corazón abierto y es perdón. Es la fe y la esperanza cierta del más allá. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Música El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. El amor es un camino largo y sin final. Es la luz que inunda sombras en la oscuridad. Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad. Música El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Música El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Música El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Música El amor es nuestro canto a la vida que se da y que espera un amanecer en la verdad. Música Música Jesús en ti confío yo. Música 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 Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Gracias por ver el video. Dios Padre Eterno, Creador y Salvador, ven llena mi alma, fortalécemela tú. Que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Que gran ternura, amor y comprensión, cuanta grandeza, piedad, paz y perdón. Cuanta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Y hoy grito y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío yo. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte. Solo sé, solo sé, solo sé, solo sé, que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Amar como tú amas. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Si me exiges abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche. Jesús, en la soledad de mi noche. Yo es de lo que tú amas. Dios te Helena. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste, triunfaste y hoy vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús, Jesús. Madre, que gozas y cantas con los que sueñan despiertos. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre, que amas la vida y derrochas tu consuelo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos Padre, danos Padre. Padre nuestro, que estás aquí en el cielo, danos Padre, danos Padre. Riega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Riega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, ¡Danos Padre, danos el pan y tu reino! Padre que amas la vida, y derrochas tu consuelo, ¡Danos tu fuerza y tu vida! ¡Danos tu espíritu nuevo! ¡Danos tu fuerza y tu vida! ¡Danos tu espíritu nuevo! ¡Pongo mi vida en tu vida! ¡Quiero escalar hoy el cielo! Riega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Riega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo, ¡Danos Padre, danos el pan y tu reino! ¡Danos Padre! ¡Danos Padre, danos el pan y tu reino! Padre que amas la vida, y deshace aquí y en el cielo, ¡Danos Padre, danos Padre! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!